Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video, se terminó la fase regular del torneo guardianes 2020 y ya comenzó la eliminación directa en la liga MX, quizá es la etapa más emocionante de todo el torneo, como sabemos antes de los cuartos de final se va a jugar una recalificación, mejor conocida como repechaje, en este video les voy a compartir mis pronósticos para todos los partidos de esta etapa, recuerden que pueden seguir participando por una tarjeta de regalo de google play con un valor de 100 pesos en este mismo video o por un jersey del equipo que ustedes quieran de la liga MX al finalizar el torneo, si quieren saber como pueden participar por favor vean este video completo y quédense hasta el final, sin más que decir comenzamos. Antes de empezar con mis pronósticos, para los que aún tienen dudas de que es el repechaje y como se va a jugar, les explico rápidamente, como sabemos los primeros 12 lugares de la tabla general calificaron en esta ocasión, del primero al cuarto lugar calificaron de manera directa que en esta ocasión fue León, Pumas, América y Cruz Azul, estos 4 equipos ya están calificados a cuartos de final, por lo tanto no van a jugar repechaje y ya esperan a su rival en la siguiente etapa. Del número 5 al número 12 van a jugar el repechaje, son 8 equipos por lo tanto serán 4 partidos, el 12 se va a enfrentar al 5to, el 11 al 6to, el número 10 al 7mo y el 9 contra el 8. Sabemos cuáles son ya los enfrentamientos, así que de estos partidos se van a jugar en el estadio del equipo mejor colocado en la tabla general, es decir el 5, el 6, el 7 y el 8 serán los que van a jugar como locales. Va a ser a un solo partido, no va a haber tiempos extra, en caso de empate se van directamente a la tanda de penales. Esto digamos que es una especie de segunda oportunidad para algunos equipos que no pudieron cometerse a los 8 primeros, pues recordemos que en otros torneos los 8 primeros calificaban directamente a los cuartos de final, entonces en esta ocasión le dan una segunda oportunidad a otros 4 equipos. Los 4 que ya están calificados a cuartos de final esperan a los 4 ganadores de este repechaje, aún no sabemos quienes se enfrentarán pues dependerá mucho de que equipos pasen, es decir en cuanto conozcamos a los 4 ganadores del repechaje se van a acomodar digamos dependiendo de su posición, de sus puntos y ahora si ya sabremos quienes se enfrentarán en cuartos de final. Espero que haya quedado claro este breve resumen y ahora si vamos con mis predicciones. Monterrey contra Puebla, el equipo de Monterrey recordemos que terminó en la posición número 5 de la tabla general, Puebla terminó en la posición 12, por lo tanto se enfrentarán en este repechaje. En el partido de torneo regular del Guardianes 2020 se enfrentaron estos 2 equipos y terminó ganándolo Monterrey. El juego será en el estadio de Rayados, por lo tanto creo que es una ligera ventaja o muy amplia ventaja para los regiomontanos, pues además de tener un plantel mucho más completo que Puebla, me parece que son favoritos para llevarse esta llave. Si bien Puebla no tuvo un gran torneo, recordemos que en los repechajes suelen darse sorpresas y no podemos descartar que el equipo poblano sea tan fácil de vencer. Sin embargo, por el momento sobre todo como terminaron el torneo, a mi me parece que este juego lo va a ganar Monterrey. Tigres contra Toluca, este partido se va a jugar en el estadio universitario, el equipo local será el equipo de los Tigres, por lo tanto me parece que al igual que en el partido pasado van a tener una ligera ventaja. Aunque recordemos que en el partido del torneo Guardianes 2020 en la jornada 5, Toluca venció 3-2 a los Tigres. Es cierto que jugaron en el estadio del Toluca, así que digamos que tener la localía va a ser diferente para este partido. Si nos basamos en el torneo que tuvieron, creo que es favorito Tigres, pues a pesar de que no empezó del todo bien, cerró bastante contundente el torneo, a excepción obviamente de la última jornada donde dejó ir la calificación directa. El equipo de Toluca tuvo cambio de entrenador debido a malos resultados, por lo tanto ahora me parece que podrían llegar en inferioridad en ese sentido. Pues recordemos que más allá de un interinato, el entrenador del Toluca digamos que no se sabe si seguirá o va a terminar su ciclo. A mi me parece que este partido también lo va a ganar el equipo local, por lo tanto quien avanza será Tigres. Chivas contra Necaxa. El equipo de Guadalajara jugará el repechaje en su estadio por haber terminado en la séptima posición. Se va a enfrentar a un equipo de Necaxa que si bien tuvo una muy mala racha de resultados al inicio del torneo, desde la llegada del profe Cruz empezó a mejorar poco a poco y tuvo un excelente cierre de torneo que le permitió meterse al repechaje. No será nada fácil para el equipo de Guadalajara vencer al Necaxa, pues recordemos que Chivas ha tenido muchos altibajos y escándalos extragancha que más allá de beneficiarle al equipo podrían afectarle. A mi me parece que la ventaja de jugar en el estadio de Chivas en esta ocasión no va a aplicar tanto, pues si nos basamos en el momento como terminaron el torneo, me parece que el equipo de Necaxa lo terminó mejor. Recordemos también que fue una fecha FIFA, por lo tanto digamos el nivel que venían manteniendo podría haberse afectado. A mi me parece que este juego va a ser emocionante y terminará empatado. Y para la calificación en la tanda de penales avanzará Necaxa. Y el último partido del repechaje, Santos contra Pachuca. El equipo lagunero en la última jornada venció por goleada a Mazatlán, por lo cual jugará en casa este repechaje. El equipo de los Tuzos a lo largo del torneo, si bien no le fue tan mal, me parece que tuvo bastantes empates y como visitante no le fue del todo bien. El equipo de Santos, por lo contrario, a pesar de algunas derrotas en casa, se veía un equipo mucho mejor jugando en su estadio que de visitante. Por lo tanto, quizá esa sea una buena ventaja para los laguneros. Sin embargo, el equipo de los Tuzos del Pachuca desde mi punto de vista, me parece que podría dar alguna sorpresa por así decirlo. Recordemos que en el Guardianes 2020 estos dos equipos empataron 1-1. A mi me parece que se volverá a repetir esta situación, pues será un partido que terminará empatado. Sin embargo, en la tanda de penales, los ganadores serán los Tuzos del Pachuca. Por lo tanto, y según mis predicciones, los ganadores de este repechaje serán Monterrey, Tigres, Necaxa y Pachuca. Así que los enfrentamientos en cuartos de final serían León contra Necaxa, Pumas contra Pachuca, América contra Tigres y Cruz Azul contra Monterrey. Estas son mis predicciones para el repechaje y obviamente para los partidos de cuartos de final. Y bueno, cracks, pues estas fueron mis predicciones para los partidos de repechaje del torneo Guardianes 2020. Ahora sí, vamos con lo que quizá muchos están esperando cómo pueden participar en esta nueva etapa de la Liga MX para ganarse una tarjeta de regalo de Google Play o un jersey del equipo que ustedes quieran. Como sabemos, a lo largo del torneo, en cada una de las jornadas he hecho esta misma dinámica, pero para esta etapa de eliminación directa va a cambiar la forma en que pueden participar. Pues ahora su comentario, obviamente tiene que tener sus pronósticos para estos cuatro partidos. Pongan mucha atención porque será importante que dejen su comentario como se los voy a pedir. Para participar por la tarjeta o por el jersey, en su comentario tienen que poner sus pronósticos para estos cuatro partidos de repechaje. Si creen que alguno terminará empatado, me tienen que poner el partido más la palabra empate. Como son menos juegos, es muy probable que todos o la mayoría pueda tener hasta cuatro aciertos. Por lo tanto, habrá dos criterios de desempate. El primero será el total de goles en los cuatro partidos, es decir, cuántos goles creen que se anoten en total sin contar los penales. Si llega a algún partido empatarse 0-0 y hay cinco penales de cada uno, no se van a contar, simplemente los goles en los 90 minutos. Y el segundo criterio de desempate sería el partido con más goles. Es decir, de los cuatro partidos, ¿cuál creen ustedes que tendrá más goles en los 90 minutos sin contar los penales? Así que su pronóstico, o más bien su comentario, tiene que tener cuatro pronósticos para los partidos más dos criterios de desempate que es el total de goles entre los cuatro partidos y cuál será de los cuatro partidos el juego con más goles. De esta manera tendrán más posibilidades de poder ganar, pues al igual que en las jornadas, voy a elegir a las cinco personas con más aciertos contando los dos criterios de desempate. Pero en esta ocasión, quizá ustedes, aunque no sean los primeros en comentar, podrán tener más posibilidades, pues quizá la persona o los que comentaron primero tuvieron cuatro aciertos, pero no le atinaron a los criterios de desempate. Sin embargo, a lo mejor ustedes comentan uno o dos días después y también tienen cuatro aciertos y le atinan, ya sea al partido con más goles o al total de goles entre los cuatro partidos, podrían aparecer en el top cinco del repechaje. De esta misma manera voy a llevar toda la liguilla, así que van a seguir teniendo oportunidades en cuartos de final, en semifinales y hasta en la final. Pero recuerden, muy importante, que su comentario tenga los cuatro pronósticos para los partidos más los dos criterios de desempate que es el total de goles entre los cuatro partidos y el partido con más goles. A partir del repechaje y el resto de la liguilla elegiré a las cinco personas con más aciertos, de las cuales quien tenga más aciertos contando los criterios de desempate se llevará un boleto para el sorteo del jersey. El resto de las personas entrarán a una ruleta para elegir al ganador de la tarjeta de regalo. Obviamente también recuerden que es muy importante no editar su comentario y publicarlo antes de que empiece la jornada, que en esta ocasión voy a dejar en el comentario fijo cuál será el límite para participar. Recuerden que también me ayudarían muchísimo si le dan like a este video y lo comparten en alguna de sus redes sociales, pues así me ayudan a llegar a muchas más personas. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Los ganadores serán anunciados en el próximo video de predicciones que será de los cuartos de final. Espero que les haya gustado este video, si fue así recuerden que pueden unirse al canal en cuatro diferentes niveles cada uno con beneficios exclusivos. Si quieren más información toquen el botón de unirse en la parte de abajo de su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. Gracias.